Ya mismo, con ustedes, Camilo, el notero de rumores. Bienvenido, Camilo, y mi hermano, muy bienvenido. Me vas a contar todos, todos tus secretos, ¿de a poco? No, ninguno. ¿Cómo, ninguno? No me dijeron que tenía que contar secretos. Camilo, por favor. ¿Quiénes son más difíciles para entrevistar, los hombres o las mujeres? ¿Con quién tenés más sueldo vos? Para hoy. Me repite la pregunta. No, no, un poquito y un poquito. Tengo que dar bien con todo. No, pero de verdad, ¿con quién te tira más onda? A veces cuando la nota se hace difícil. Y las mujeres, en realidad, te tiran más onda. Te tiran más onda. Bueno, ¿nos vas a ayudar en el programa de hoy? Voy a tratar. Porque vamos a abrir una convocatoria, ¿eh? Un llamado. Un llamado. Joven argentino, si tienes entre 10 y 99 años. Hoy, 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 hoy. Espera, espera, que seas... Bueno, van a tener que tener una serie de requisitos. Se me han caído los papeluchos. Qué bien me venís. Bueno, ahora, ¿qué tenían que presentar ahora? No, ahora voy a presentar la primera nota. Dale. Porque anduve en una fiesta increíble, una fiesta de beneficio. Sí. A beneficio para Alpi. Así que les cuento que todo lo recaudado... Porque la gente cree que las fiestas es todo frivolidad, todo champagne. Y no es así. Porque la mayoría de las fiestas que se organizan... Tienen. A las que por lo menos yo voy. Tienen un objetivo, una razón. Un fin benéfico, señor. Y en este caso, te cuento que se recaudaron 300.000 dólares para Alpi. ¿Cuánto costaba la entrada? La entrada, 100 pesos. Una bicoca. Bueno, hoy día es una entrada cara, pero bueno, la gente que puede, hace al mismo tiempo, además de divertirse, pasarlo bien, una hora de bien. Y ahí estuve, te cuento, con Chiche Dualde. Y la estuve controlando los modales. ¿Te muestro la nota? Hasta la próxima.